Él es un berraco. Viene de este Colón a demostrar que puede ser el próximo campeón. Sus inicios en el deporte fueron con el boxeo. 21 años, ingeniero industrial y amante de los ejercicios multifuncionales. Ha entrado al equipo rojo para demostrar su garra. Argentino, su pasión es el fútbol, práctica rugby y también voleibol. Hace seis años que llegó a Panamá y ahora quiere cambiar la forma de ver Calle 7. Un profesor de spinning y aficionado del flag fútbol. Ha llegado a Calle 7 porque le quiere dar el campeonato Colón. Su motor es su familia. Su fortaleza es la agilidad y velocidad. Ella le atribuye esto a su amor por el baile. Ha venido desde la cabima a Calle 7 para ponerle sabor y color a esta temporada. La más pequeña del equipo. Ella con tan solo 18 años le apasionan las motos y el baile. Ha llegado para demostrar que la edad no importa. Ella es Rachel Cortés.